Hola y bienvenidos de nuevo Hoy vamos a ver que ocurre cuando hervimos Coca-Cola Como se puede ver al comienzo no pasa nada, simplemente comienza a salir el gas carbónico de la gaseosa No ocurre nada especial Simplemente le comienzan a salir burbujas a la gaseosa y nada pasa La gaseosa sigue siendo la misma por el momento Comienza a oler algo parecido a Coca-Cola Como vemos ya empieza a hervir Empieza a soltar muchas muchas burbujas Ya se ha evaporado una gran parte Y hay una parte que se quedo pegada a las paredes Una parte de la Coca-Cola se comienza a quedar pegada a las paredes Huele bastante horrible No, tiene un aroma como dulce Vamos a ver a que sabe Sabe como un Coca-Cola pero más concentrado Y como menos ácido Bueno ahora si comienza a volver como un jarabe más Coca-Cola Y como vemos pues ya no hay nada que evaporar Así que vamos a apagar y lo vamos a dejar enfiar Para ver que ocurre ¿Estás grabando? Sí Bueno lo dejamos enfriar y como vemos la cuchara se pegó Se formó algo mucho más duro Es como una melcocha Un algo pegajoso Veamos a que sabe Sabe como a panela Tiene un ligero sabor como a quemado Pero es dulce Muy dulce Y es un poco similar a la Coca-Cola Bueno muchachos esto Es lo que nos tomamos cuando nos tomamos una Coca-Cola Un montón de melcocha Espero no haber dañado la olla En algunas partes se alcanzó a cristalizar Como pueden ver Acá está dura Acá en los lados Ahí se endureció y no se puede despegar de la olla Un montón de masa pegajosa Eso es lo que ocurre cuando hervimos Coca-Cola Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!